hola chicas cómo están bienvenidas una vez más a su canal es de uñas y más y bueno como ya les había dicho voy a estar subiendo dos diseñitos uno de halloween y otro de día de muertos este es el de día de muertos voy a les mostré al principio que voy a estar utilizando el gel negro semi permanente de la marca rj y también voy a estar utilizando estos dos flex en tono naranja y morado en tornasol o más bien tienen un tono como holográfico entonces voy a estar dando dos capas del gel semi permanente negro meto a curar en lámpara por 30 segundos entre cada capa pongo una capa de top coat de mis cherry meto a lámpara por 15 segundos y así como sale con capa de inhibición voy a empezar a aplicar el primer efecto con pequeños toquecitos a mí me gusta aplicarlo con el dedo porque siento que agarra mucho más pigmento y siento que puedo llegar a más espacios porque con la esponja esponjita siento que se me opaca un poquito el pigmento entonces ya después que cubrí casi toda la uña empiezo a tallar suavemente para que empiece a sacar mucho más el brillo voy a estar haciendo lo mismo con el color morado no se los mostré en todas las uñas porque básicamente es lo mismo en todas pero quería que vieran cómo se ven cuando los estoy aplicando ya una vez que los puse sacudo bien para que no quede exceso y voy a aplicar top si es importante que los sellemos o que por decir de alguna manera lo encapsulemos no con acrílico cristal me refiero con top para que el pigmento como voy a estar trabajando sobre ellas una tercera dimensión pues no quiero que el pigmento se vaya a caer entonces ya sobre del top voy a estar agarrando dos colitos dos perlitas perdón de color amarillo y naranja y antes de que sequen por completo con una aguja voy a estar picando hacia todos lados para dar textura a la perlita y hacer una flor de cempasúchil aquí pues los estoy haciendo en la uña morada porque pues ahí resalta más y lo hubiera hecho en la uña naranja pues se perdería el diseño y ya una vez terminado las florecitas en 3d voy a estar haciendo una calavera como de azuquitar en la uña naranja de en medio es súper fácil estoy utilizando el acrílico ultra white de organic y también el pincel de 3d de organic a mí me gusta mucho si recuerdan yo ya les había dicho que había comprado el pincel de exotic sale muy bueno pero no sé como que como que siempre regreso a este de organic no sé por qué los dos me gusta cómo trabajan pero me gusta mucho más el de organic y bueno aquí es muy fácil hacemos como una media luna para la cabeza y completamos hacia los lados como si fuéramos hacer una m y al final a completo con acrílico blanco en la parte de abajo para cerrar pues ahora sí como la parte de los ojos y lo mismo voy a estar haciendo del otro lado y ya nada más para la parte de su boca voy a agarrar igualmente otra perlita y la voy a estar dividiendo en dos y bueno chicas si este diseño les gusta o lo llegan a recrear me gustaría mucho mucho verlo ya saben que me pueden seguir también en facebook aparezco como es de uñas y más ahí subo pues igual notificaciones de cuando subo un vídeo y voy a tener ya ahorita pues la imagen de este diseño por si gustaran verlo y bueno ya para ya por último perdón voy a estar aplicando es igual una perlita del acrílico número 2 de la colección gothic de igual manera voy a simular como una flor de zempasúchil solo que ahora en tono moradito ovino y este es el resultado final espero les haya gustado gracias por verme gracias por oírme mañana tengo otro videito bye